A partir de mi experiencia, ser luz y esperanza en la realidad concreta es ser una presencia materna, manifestando el amor y la presencia de Dios a través de mis actos, palabras y acciones. ¿Cómo ser luz en estos tiempos difíciles? Seamos evangelios vivientes, seamos esa luz en la caridad, en la sonrisa, en un abrazo, de llegar a quien nos necesita, de llegar con la palabra de Dios y que seamos luz y que hagamos encender nuestra luz como nos pide Dios, que seamos una luz de esperanza entre todos, que hagamos encender todos juntos una luz de esperanza. Durante todos esos años de mi vida, es baseado también en el evangelio, realmente esta gran luz, la esperanza es vivir realmente la vocación en primer lugar y en segundo lugar también esa vocación al servicio de los hermanos más necesitados. Vemos que un mundo necesita mucho de luz y la luz es que da fuerza, alegría, paz, crecimiento y así alegra mucho la luz. Por eso entonces, esa luz de esperanza para mí nunca tendría que apagarse, tiene que siempre estar muy accesa, muy viva, principalmente con lo más necesitados en los varios lugares donde uno se encuentra, con tantas familias, con tantas realidades y ahí el Señor nos llama a hacer a esta luz, ser evangelios vivientes, así como nuestro fundador, San Juan Calabria, nos pedía ser evangelios vivos en el mundo de hoy en que vivimos.